Hoy vamos a hablar de la importancia de los test, test unitarios, test end to end, desde un punto de vista muy personal, desde cómo yo utilizo los test día a día y no necesariamente en proyectos del trabajo, sino también en proyectos de open source. Para los que no me conocen, mi nombre es Leifer Méndez, en este canal hablamos de programación, hablamos de código y últimamente estamos hablando de cómo nosotros podemos generar ingresos a través de nuestro código, más allá de tener simplemente un trabajo tradicional, un trabajo de 40 horas o de una jornada laboral. En este punto, basado en lo que es los test unitarios, para las personas que no saben qué son los test unitarios y cuáles son las funcionalidades de test unitarios y test end to end, básicamente te lo resumo, es tener una confianza de tu código o del código que tus compañeros están realizando. ¿Por qué? Porque cuando tienes un proyecto grande, tienes un equipo ya de varias personas, 3, 4, 5, 20 o cientos de personas trabajando en un mismo código fuente, es muy probable que se estén haciendo muchas características, muchas actualizaciones, se esté refactorizando, se esté aplicando estrategia de clean code, entre otras cosas. Y nosotros lo que menos queremos es que se rompa el producto final, porque recuerda siempre de que a las empresas les gusta estar al top de las tecnologías, les gusta que su código esté limpio, pero lo que más le gusta es que el producto funcione para que pueda monetizar, porque eso es realmente lo que paga tu factura, lo que paga tu sueldo y lo que a ellos le interesa. Y por eso van a priorizar ante todos que el producto funcione, que haga bien su funcionalidad, sin importar mucho, si en ese momento se tiene que sacrificar un poco lo que es el código y se acumula un poco de deuda técnica. Esto es normal, en todos los proyectos hay deuda técnica y va a seguir existiendo la deuda técnica. El punto es, end to end, ¿cómo lo utilizo yo al día a día? Bueno, para los que no saben, ya lo repito y lo sigo repitiendo, porque parte del marketing que nosotros tenemos que manejar día a día es que si tú no repites algo. Paso por aquí a decirles que si quieren un VPS por un mes totalmente gratis, es gratis, a ver, gratis cualquier cosa. Vamos a darle abajo al link porque Don Webb dice que ustedes no quieren cosas gratis, así que vamos a registrarnos, vamos a aprovechar de un VPS, un servidor cloud totalmente gratis con el link y si quieren comprarlo pueden usar el código de descuento que vas a ver ahí abajo, así que vamos a darle, vamos a ver cuántas personas quieren ese VPS totalmente gratis. O si tú quieres que algo llegue, si la gente quiere que se entere, tienes que repetirlo. Yo tengo un proyecto open source que lo pueden ver aquí en la descripción. No voy a hablar más de él porque ya lo he explicado en 14 videos y este video lo voy a enfocar más en cómo yo lo mantengo. Yo a la semana recibo pues varias, en algunas casos decenas, en otras veces un par de issues. Las issues pues son simplemente problemas que están surgiendo, vulnerabilidades, cosas que no funcionan como deberían de funcionar, issues de toda la vida, lo que nosotros siempre observamos en nuestros tableros de Jira o en el sistema que ustedes manejen en el día a día. El detalle es que claro, nosotros queremos resolver estas issues y tú dirás, pues hay que empezar a meterle mano al código, teclear, tirar código y sacar esto. El problema es que nosotros tenemos que necesitar una confianza de que cuando estemos refactorizando o arreglando estas issues, nuestro proyecto no se echa a perder, no se vaya al garete. Por eso es que allá en la parte de allá del Visual Studio Code pueden observar cómo tenemos una carpeta de test. Estos test en mi caso son los test en tuen, los test en tuen, yo lo llamo los test de casos de uso. Básicamente aquí yo tengo, bueno, no lo sé, unos 20 test o un poquito más, un poquito menos, que son casos de usos esenciales para que en este caso la librería o en este caso mi producto o proyecto cumpla su funcionalidad, la funcionalidad mínima, la función, el mínimo producto viable, lo que tiene que hacer. En este caso yo los ejecuto, por ejemplo, con este comando, que es un comando que incluso yo lo tengo como un CI, como un continuo, en un pie, al momento de cuando yo subo o hago los merge, test en tuen, lo ejecuto de esta manera y observamos que se comienzan a ir ejecutando. Ah, bueno, en este caso déjame un momento y les comento porque solamente estaba probando un caso de uso que es un test en el que estoy trabajando, que para los que no saben estos test, estos test o estos casos de uso, yo los agarro principalmente de lo que es la comunidad en el Discord, porque en el Discord, pues somos ya 4.943 personas y que, bueno, aquí estamos todos los días escribiendo casos de uso. Trato de responderle a todos, pero la verdad es que se me acumulan un poco los mensajes, por aquí le respondo a Goyo, lo respondo a Auri, le respondo a Cristian, le respondo a Manuel, le respondo a Tony. Ahí yo los trato de leer siempre todos los días, pero la verdad que también se me da un poco el tiempo y o los leo o trabajo o no hago nada. Entonces, en este caso, pues mira, vemos cómo se están ejecutando los casos de uso. Esto que está pasando aquí es darme la confianza de que las funcionalidades que yo ya tengo en mi código, por ejemplo, si tienes un e-commerce, una funcionalidad importante, por ejemplo, es que se agregue el producto al carrito de compra. Eso es una funcionalidad vital, es un caso de uso que no se debe de romper. Entonces, cada uno de estos, de esta suite de test, porque es una suite de test que internamente pueden tener casos de uso más específicos. Por ejemplo, nosotros vemos que en esta suite de test 001 tenemos 5 test que han pasado. Si nosotros vamos a este archivo, el 0.01 test que tenemos aquí, nos vamos a conseguir con lo siguiente. Voy aquí a minimizar y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 suite case, casos específicos. En este caso, yo estoy utilizando una librería que se llama Ubu, solamente experimental. No es porque sea mejor, porque sea peor. Simplemente la vi y dije voy a probar que está listo de Ubu, pero estos test hoy en día se pueden hacer básicamente con Yes o con cualquier runner de test, incluso con el propio que te ofrece Note. Y lo que yo hago es emular, básicamente pues emular condiciones, particularmente aquí como estamos hablando del bot de la librería de WhatsApp, pues lo que hago es probar los diferentes eventos, emular los eventos que se van a disparar. Cuando alguien envía un location, cuando alguien envía un documento, cuando alguien envía un mensaje de welcome, cuando alguien envía multimedia. Así sucesivamente yo voy ejecutando cada uno de las suites, cada uno de los casos de uso. Esto además yo lo tengo también configurado para que me genere lo que es un coverage. El coverage que muchos de nosotros le tenemos miedo al inicio, yo particularmente cuando escuché este concepto a mí, me explotó la cabeza. La verdad yo dije, esto ya no sé, voy a tener que estudiar mil cosas más. Resulta que el coverage es básicamente un reporte de cuántas o qué porcentaje, esto es importante, el porcentaje de líneas de código que abarcan todos tus test. Esto nos ayuda a dos cosas importantes. Uno, a evitar tener líneas de código residuales que no sirven para nada. Básicamente tú aquí puedes ver si hay 14 líneas o 20 líneas que no se están usando absolutamente en tu producto, las puede ubicar rápidamente. Y otro también te ayuda a ti a ver qué líneas de código, qué casos de uso se están ejecutando. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un monorepositorio y la estructura que estamos utilizando en este proyecto es un proyecto monorepositorio que dentro de ellos tenemos diferentes responsabilidades por paquetes. En este caso vemos que tenemos aquí un reporte de cobertura en amarillo, que eso es cuando está por menos de 80% está en amarillo, que nosotros necesitamos cubrir. Por ejemplo, en este caso particular, este idle state, que es una característica que ha incluido uno de nuestros compañeros. En este caso, déjame buscar esta ISO porque está increíble. Esto va a replicar porque es muy importante. En este caso nos ofrece una característica de caso de uso que yo no había pensado cuando desarrollé esta librería, que era básicamente colocar unos márgenes de ventana, unos márgenes de tiempo para que el usuario responda. Por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a un usuario, ¿cuál es tu nombre? Decirle, si no responde en 10 segundos, vamos a decirle, oye, ha finalizado el tiempo, vuelve a empezar. Entonces, básicamente, esto fue lo que él agregó. Yo acepté el pull request y luego de eso estoy iterando y estoy creando los casos de uso de prueba para esta funcionalidad. ¿Qué más hago con esto? Todo esto se ejecuta luego de que yo acepto pull request, luego de que yo ejecuto los tests, luego de que mi reporte de cobertura está en general por encima del 90%, porque yo tengo una regla configurada para que cuando el reporte de cobertura que yo tengo aquí configurado el C8RC, me dice que tengo que cubrir 90% de cobertura en general de mi código para que esto pueda pasar. Y aquí vemos y observamos que estamos por el 91%. Esto es un limitante que yo mismo me pongo como obligación de decir, oye, tienes que llegar a esto porque este 90% que tú ves allá es un número que te va a brindar a ti lo que es la confianza de poder sacar una actualización, de poder seguir liberando y actualizando tu librería con total seguridad. Entonces, esto es un poco de lo que se está haciendo. Hay muchas personas que quieren participar, sobre todo, cómo pueden ayudar con la documentación, con casos de uso, probando. Pero quería compartir esto porque varios en el disco me dicen, oye, ¿por qué a veces tardas tanto en aceptar un pull request? ¿Qué pasa? ¿Por qué no agregamos esta funcionalidad? Y es por esto, porque no solamente es agarrar y meter el código, sino es agarrar, meter el código, hacer las pruebas, ver dónde rompe, ver cómo tienen incompatibilidad con otras funcionalidades, ver cómo darle la vuelta para que esto pueda funcionar. Nos vemos en un próximo video. Chao.